Yo lo que haría, con la punta seguida acá, y metela acá. Con la punta mirando un poquito más hacia arriba. Metete. Es así. Pegá y hacete un espacio más, porque si no te la vas a chocar. Estamos calentando, me dijiste, ¿no? ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal de Por3. Estamos con Juan Tello, el gato. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Un gusto, muy bien. Como te hemos comentado, Juan, fuera de cámaras, estamos trabajando un poquito para mejorar poco a poco, como todo el mundo que está viendo esto. Entonces, ya que te tenemos aquí, queremos aprovechar para que nos des algunos consejos en la volea. A ver si lo podemos hacer. Nada, vá, cállate. Ya Rodri me da muchos consejos, tengo muchas ideas en la cabeza, pero vamos a tratar de hacer lo más simple posible, así que espero que a la gente le pueda ayudar un poquito. Vale, entonces, hacemos eso un ratito de practicarla, que me enseñes algunos tips, y después competimos, y si consigo ganar algún punto de volea, sumo doble. ¿A cuánto competimos? Después lo vemos. Primero ves como la tiro, y después ponemos los puntos. Dale, va. Eso, intenta que siempre el pie izquierdo avance. Eso, y lo que yo intentaría, que lo estás haciendo muy bien, no sé si la cámara lo puede notar, hacer, estás pegando con la punta demasiado a mi gusto. Yo lo que haría con la punta es seguir acá y meter acá. Vale. Con la punta mirando un poquito más hacia arriba, ¿se entiende o no? La muñeca, claro, si yo me pongo de frente, viene la bola, sigue la punta, no baja tanto. Vale, que la baja un poco, ¿no? Sí, yo la mantendría en la punta mirando para arriba y sigue con el brazo. Venga, lo intento. Pero igualmente te digo que es muy bien, a ver si podemos centrarle un poquito de arriba hacia abajo. Vale. Ahí va. Metete. Esa me gusta. Bien. Sigue, no la puedo ni defender. Ojo, no te la choques, espera, avanzo y la acompaño. No te choques la bola. Sigue. Bien, igual. Cuando yo vaya lejos, no intento darle más efecto, porque ya no voy con, no estoy bien con la base. Vale. Intento acompañarla. Vale. Si estoy en el lugar, entro. Si no, más planito. Exactamente. Vale. Ahí va. Esa es la que te digo. Pues vas, tocas, pero haces esto. Vale. Vengo, toma, dámela de vuelta. Sin efecto, sin nada. O sea, cuando más movimiento estoy, hay que pasarla. Vale. No le demos efecto. Aliento. Bien. Bien. Móvete. Ahí va. Si voy con tiempo, entro. Pero cuando no tengo tiempo, bloqueo. Pero me levantaste todo igual. Igual. Estamos calentando, me dijiste, ¿no? Bueno, que no tengo bola. Yo voy todo al medio. O sea... Vale. Aquí. La acompaño. Acompaño. Toco. Sigue. Apriétala más. No tanto. ¿Seguro? No, no. Sí, sí. Ya me gusta, me gusta. Última. Va. Ahí. Bien, igual. Pero hay que intentar, cuando estamos en el lugar, sí, aprovechar una bola para ganarla. Claro. No, pero sí que noto que tu punta está un poquito más arriba, mirando siempre. Exactamente. Me he fijado, me he fijado. Sí, sí, sí. Intenta igual. Tirármelas acá. Vale. Intento tirar todo ahí. Vamos a juntar acá y yo te sigo a la derecha. Va. Va. Muy tarde. Muy de frente. Aguantad. Eso. Eso. Siempre cuando intento aprovechar para apurar, aprovecho. ¿Qué no puedo? Toco. Mira, das. Vale. Exactamente. Le pasamos el problema al otro. Ya está. Perfecto. Buena. Y no hiciste nada. Pero subí la punta. Ya, pero tu esfuerzo no es mucho. No, no, no. Es acompañarla y mira el efecto que da. Y no hay riesgo, no hay velocidad, no hay nada. Nada. Ponera. Eso. Ojo. Bien. Ahí sí. Yo cuando tengo la oportunidad de apurar, aprovechamos la pelota fácil. Vale. Que no se puede, la pasamos. Bien. Bien. Eso. Esa sí. Avanza. Sigo. Torre. Bien, 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 bien. Pero esa es la idea, aprovechar la pelota fácil. Viro de costado ahora. Venga. ¿Vale? Que bote y pique acá. En este vidrio. Ojo ahora, ¿eh? Ah. Pierdo un poco de... Ahora, déjala entrar un poquito más. Que te pase un poquito más la bola. Vale. No tan adelante. Vale. Dejala entrar acá un poquito. Vale. Ahí va. Buena. Más floja igual. Esa, sí. No me la esperaba tan lenta, ¿eh? Eso es lo que yo tampoco. Yo tampoco. Pensé que boleabas más. Ahí. Vale, igual. Tiene igual. Que bote acá. Ya. Con margen. No hace falta tan fina. Que muchos... Oh, es que quiero más fina, más ganarla. ¿Para qué? Vale. Sí, porque no toque el juego un poco con riesgo. Claro. Hacete un metro. Sin error, sin margen ni nada. Vamos. Buena. Nada. Metete. Esa, sí. Ay, esa. Pero, escucha. Pega y hacete un espacio más. Porque si no te la vas a chocar. Eso me pasa mucho. Y te quedas acá. Y te viene otra vez. Eso me pasa en los partidos siempre. Eso hacelo. Eso se hace. Cuando yo ya veo un tiro mío bueno, vengo y sí. Que tiene que ser un tiro ya casi ganador. Pero si no, sigo esperando. Pego y vuelvo. Metete. Eso. Metete. Arriba. Ahí va, no falles. Bien igual. ¿Está bien? Bien igual. Bien igual. Sigue. Oye, oye. Lástima. Estoy empezando a sudar, ¿eh? Buena. Metete. Ahí te quiero rápido. Toca rápido ahí. Me la comí. Ahí voy a estocada rápido. Dude si llegaba. ¿Eh? Dude si podía meterme. Estás lento, ¿eh? ¿Estás frío o qué pasó? Dale. Buena. Bien igual. Buena. Y el tío la pasa así. Perdón. No, no, no. Buenísimo tú. Bajo la bola, Juan. Vamos. Última dos. Te la gano. No vale porque te dije acá. Yo no sabía ni dónde iba. No, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. ¿Te parece si hacemos alguno de revés? Vamos, de revés. Bueno, acabamos con esta. ¿Cómo la viste? Muy bien. Eso te digo. Intentarte. Cada vez, después de cada golpe, no te quedes parado ahí. Ya. Pegá y hacete un espacio. Vale. Que viene más lenta, voy con todo el peso, aparte el cuerpo. Claro. Voy con brazo, con cuerpo, con todo. Pero muy bien. Te diría que es un golpe que se me da... Dentro de los golpes es un golpe que se me da bien. Igual, lo que noto que se me da mal es la toma de decisiones de meterme o no. De ver o no, cada bola. Bueno, personalmente el que más me costaba a mí, de derecha. ¿Sí? La bolea, sí. Sí, 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 sí. Y ahora con varias cositas. Que la punta más baja, más arriba, vas probando y te vas... A ver, depende de cada uno también. Sí, sí. Cómo me siento, acá... Ya. Depende de cada uno. No hace falta sí o sí hacer este golpe con la punta, ¿no? No, pero hay que ir probando para verte dónde te encuentras mejor. Dónde uno está más cómodo, claro que sí. Hacemos revés, Juan. ¿Revés? Venga. ¿Te cuesta más o menos? Me gusta mucho menos. Tendría que haber empezado por aquí. Vamos a intentarlo ahí, lo más fácil. Sí, llevármelo al fondo, sin riesgo, sin nada. Quiero ver. Primera cosa que vi, cuando viene la bola... Vale, vamos para atrás. Y estás muy de frente quizás. Vengo. Ahí hace el paso, acordate de hacer el paso. Vengo. Espero. Que me viene, que no tengo tiempo, bloqueo. Pero creo que te está dando tiempo para pegar, volver. Vale. Vengo. Pego, vuelvo. Dale. Siempre el paso, acuérdate. Avanzo. Mucho de esa. Creo que tengo que ir más rápido. Última. Igual veo que me flota un poco igual. Te flota porque estás pegando, a mi gusto, estás pegando siempre acá abajo y siempre con el cuerpo hacia arriba. No estás avanzando vos hacia la pelota. Vale. La pelota avanza hacia vos y estás pegando siempre acá. Vale. Siempre acá. Intento yo avanzar sobre la pelota. Vale. Vuelvo, pego. Yo avanzo. Yo la busco. Vale. Lo intento. ¿Vale? Sí. Tira cualquier cosa. Me cuesta mucho dirigirla, ¿eh? Eso te iba a decir. Porque no... Ya la estás cambiando acá. No, no. Tiro el golpe y sale ahí. Para tirarla ahí, la tengo que agarrar un poquito más adelante. Vale. Para tirarla más, en tu caso, paralelo, más por el medio, dejála entrar un poquito más y acompañá. Pero vos andá hacia la pelota acá. Vale. No que la pelota te entre. Vale. Va. Eso. Avanzo. Eso. Bien. La lectura no cuesta mucho más. Tira más el brazo hacia adelante. ¿El codo? Exactamente. Tíralo. Vale. Va. Sigo. Perdona. Igual. Yo, yo. Siempre hay que acordarse cuando ya no tengo estabilidad, intento pasarla como sea. Darle menos efecto, más plano. Vamos. Buena. No hay más. Venga, va. Va. Última aquí. Sí. Ahora intenta la punta más arriba. Vale. La muñeca, exacto. La muñeca más arriba y voy con la volea y la muñeca igual. Nada más que ahora va a salir del brazo. Esto no hagas, ¿eh? Vale. Yo vengo, brazo. Esto es fijo. La muñeca. Brazo. Eso me cuesta. Y hacer esto, ojo. ¿Qué pasa? Tíramelo a mí donde quieras, donde te parezca más fácil. Solo brazo. Solo brazo. Es la idea. Solo brazo. Igual la toca un poco. Así. O sea, la toca un poco. Dale. O sea, noto que... Lo que no quiero es que hagas mucho muñeca. Ya. Que no flote tanto. Si no, acompaña más con el brazo. Más duro, digamos. Vale. Va. Ojo. Dejale de frente. Dejale entrar acá, a tu costado. Ahí va. Esa es buenísima. Va. 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 Mala. Bien. ¡Ah, no! ¿Eh? Claro, claro. Vete allá. ¿Sabes lo que me cuesta? Así como en la derecha soy capaz de rectificar la distancia con la bola. Sí. En el revés me cuesta más. O sea, me cuesta más el... Calcular, ¿no? El cálculo de... Si le pongo más adelante, más atrás. La distancia entre yo y la bola, ¿sabes? Vale. Me cuesta un poquito más. Hacemos un mix ahora de tiro libre, donde quiera yo. Vale. Así reacciono, yo no lo sé. Vale. Acuérdate, si me muevo, si intento pegarle más. Más lejos, dámela. No le des efecto. Vale. Porque si no, pierde velocidad y no llega. Último examen antes del partido. Va. Voy yo. Espera. Me agarra esta. Voy. Avanzar. Ahí va. Sí, tío. No hagas esto. ¡Ah! Avanzar. Ahí va. Volvé. No te la choques. Bueno. Igual, lo que dijiste de que doy una buena y me pego demasiado igual. A ver, está bien, puede pasar siempre la inercia y vas para adelante, pero lo más normal es que estés atento para no que te choques, sino avanzar ya. Sí, sí, sí. Y definir en esa bola. Buena. Buena. Mi boleado. Buenísima esa boleada. Si no la agarro antes, cruzar la imposible. No te apresures. Seguí igual vos. ¿Como tú lo aceleras? No. Ya, ya, ya. Porque tenés que acelerar más. Dame el problema a mí. Seguirle pegando. Si yo estoy tomando el riesgo de pegarle más fuerte. Vale. Vos no tomes ese riesgo. No. No. No falles. Otra vez. Ya, tío. Espera que entre. Avanzá. No te la choques. ¿Última? Dale, la gano. No, la gano yo, la gano yo, 100%. Lo que cuentas ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete!